Edita, Edita, Edita Edita Abuela, gracias, no somos nadie sin ustedes ¡Viva la mujer! Son las mejores, pero que daros más días, por fin No, pero no sexualmente, sino que me gusta cómo trabaja Estás aquí también, aquí también No enteras Bueno, bueno, de verdad, de verdad ¿La ha cortado ya? ¿La ha cortado? ¿La ha cortado? Nada, nada, nada Al stop, lo he visto yo Ah, la de, la de, la de, la de, la que le sale el pie por los, por los dedos ¿La del qué? Que llaman jornáticos allí en el ejército La chica que no conocías Mira, 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 mira cómo está, cómo está la feria hoy, ¿eh? Cómo está hoy Edita de la mujer, estamos hoy, este miércoles, este miércoles de feria Que tantísima gente ha estado esperando a que llegue Y hoy vienen personas, mujeres, de todas partes ¿Qué nos vamos a encontrar? Vamos a ver ¡Pero, espera una foto, no! Ya que echamos una entrevista, ¿Dónde soy? ¿Padre, de Sanlúcar? Yo, 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 de aquí, de, 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 autóctono Maravillosa la Feria del Caballo, hacía la verdad que hacía 8 o 9 años que no veía y maravillosa, que no venía, que no venía. Yo trabajo en el Hospital Jerez, yo estoy sanitario, he estado algún tiempo ahora estoy en Cali en el Puerta Hermana. ¿Os invito a ustedes dos a la Feria San Lucas? Ah, me creíais que me has ido al hospital, ¿no? Al hospital, Dios no lo quiera, pero vamos, y alguien a ver. ¿Qué me ha dicho a mí antes de qué es lo que...? Que estoy bien peinado y que no se lo toma mal. Me mira y me dice... Hasta un mesito, ya lo que me he faltado, vamos. Oye, ya llevo por lo menos 50 euros gachas macetas. La verdad que carita, en San Lucas dos macetas, el rebujito 5 euros, aquí una 13. Por eso nos invita allí, ¿cómo? ¿Grabas hecho bien? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Alcarde! ¡Cabrón! ¡Pon las macetas más baratas! ¡Ochid, amare! ¡Eso no! 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 ¿Y qué es el ñique por los zapatos? Nos invita a la feria, pero ¿y al bigote? Cuando queráis, aunque ha bigote. Se come bien, se come bien. La verdad que se come bien. Ahora, donde yo he comido y la parrilla también se come muy bien. ¿Y el otro, el otro dónde? ¿Cuál es? ¿El poma? El poma o barbino. Ahí he estado yo. Ahí he estado yo. O barbino. Se come bien allí, ¿eh? ¡El conejo! ¿El conejo de qué? También. El conejo de San Lucas, también muy típico. ¿André, dónde hemos comido hoy? En la venta por salveros. ¿Con el conejo habéis comido? No, porque había unos veganos. Con pelos, sin pelos. Había unos veganos y nos hemos... ¿Un vegano? Vegano, padre. Tú no puedes creer que una vez que vengo a Jerez como con un vegano y nos hemos adaptado al chaval, pues hemos comido una parrilla de verduras. ¿Una parrilla de verduras? Sí, y el chaval ha pedido hacer morejo sin jamón y sin huevo. ¿Después de comerte la parrilla de verduras has ido a misa? No, a mí estás en muchos años que no voy. ¿Vos te estás esperando? A mí estás en muchos años que no voy. Pero que yo me porto muy bien con los abuelitos en el hospital como para que después venga a San Pablo y me mande para el infierno. ¿Estoy bien peinado o no estoy bien peinado, padre o qué pasa aquí ya? Bueno, 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 esto es y grábalo. El alcalde de Sipiona que mandó hace un estudio a la Universidad de Granada para decir que la desembocadura de Río... ¿A dónde, a dónde? Sipiona, es para cagarse en tu cara de Sipiona, padre. Eso es muy feo. Pero la desembocadura de Río está en San Lucas. ¡Oli! Otra cosa. En San Lucas decimos ¡oli! Y las muchachas te dicen ¡oli! Aquí dices tú ¡oli! ¡Falacia, padre! ¿A qué te dedicas tú? Yo a la huerta para la feria. ¿Tú a qué te dedicas? Buenas noches. A mí me gusta ser buena persona porque la gente últimamente no piensa en eso, la verdad. Y yo me dedico a poner las luces de la feria. Empiezo en enero y termino en mayo. Mi Marta es una persona súper servicial también. Esto es publicarlo, ¿vale? No nos vetéis, porque parece que dar el bien en el mundo está mal visto. Encantada. Me gusta tu sonrisa. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús, como Jesucristo. A ver, mañana cumplo 34 y todavía no me han crucificado, estoy esperando esta noche a ver si me libro. ¿Y quién piensa en la persona que graba? Nadie, cojones, nadie piensa en eso. Un saludo y largo. Vamos a preguntarle su nombre. ¿Cómo te llamas? No me ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Luna, mamá, te quiero, estoy bien. Hola, me llamo Luna. Me llamo Alba. Soy de Chiclana. Y yo también. ¿Qué tal? Yo me llamo Ana Estel, viva Cádiz, viva Chiclana. Yo me llamo Luis. Uy, qué de gente, qué de gente. Yo ya me he liado, yo ya me he liado. Por favor, todo el mundo, que vaya al punto Violeta, por favor, y tenga cuidadito, ¿eh? Que la espera de Jerez es segura, es muy segura. Oye, ¿tú que has puesto la bombilla que empezaste en enero y terminaste en mayo? ¿Cuántas bombillas hay? 1.500, 800, 1.994. 1.300.000 bombillas. Exacto. A ver, un capitán, un capitán. Yo, yo, yo. Capitán, el que más haya bebido. Yo, yo, yo. Que te vote el chapote, Pedro Sánchez. Bueno, pregúntame lo que sea. Espérate, ven, que tú me callas bien. En Torrecera. ¿Dónde has salido? En Torrecera, en el avance. Pues me has estado aquí también, aquí también. En Torrecera. Bueno, bueno, de verdad, de verdad, de verdad, así que yo. Espérate, espérate, tú no estarás amigo de mi abogado. ¿De tu abogado? No. Te traje colgadamente. No, de, de, de tu abogado. No te has dicho que abogado. ¿Cómo se escribe, durmiendo o durmiendo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se escribe, durmiendo o durmiendo? ¿Despierto, no? ¿Cómo se escribe, durmiendo o durmiendo? Yo sé que os ha gustado el micro, pero llevártelo no, no. No sé. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Vamos a comer langost chino. Piluka reportera. ¿Pilu? ¿Quién es reportera? Piluka. Vamos a buscarla, venga. A ver, ¿quién es la reportera? ¿La reportera? Se va, se va. Tiene exclusividad. Ah, que tiene exclusividad. Yo también. Yo también tengo exclusividad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal las ferias? Bien. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me conoces a mí? ¿De qué? No sé, me suena tu cara. Hola, ¿qué tal? ¡Viva la feria de ERE! ¡Toma, qué tal! Y no tenemos que ir ya porque somos madres y las abuelas nos están reclamando. Exactamente. Es que las abuelas tienen un papel fundamental en las ferias. Pero claro, ¡viva la feria de ERE! Un mensajito para las abuelas que se quedan con los niños. ¡Abuela, gracias! No somos nadie sin ustedes. ¡Viva la mujer! Hoy las mejores, pero que daros más días, por fin. ¡Cata, eres el perro! ¿Qué tal la foto? La foto fenomenal. Muy bien, a ver, a ver cómo salimos. Me está echando, me está echando, ¿eh? Me está echando. Hasta luego, ¿eh? Adiós, adiós. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la feria? Hostia, que esto es de verdad. Qué encerrona, ¿eh? Qué encerrona, ¿eh? Me creí que esto era de mentira. Aquí sincronizando a ver dónde están mis amigos buscando radas. ¿Cómo va la feria? ¿Una valoración hasta ahora? Muy bien, yo la veo muy bien. Como todos los años, bien. Tú sabes que una vez que se pisa el albero todo está bien. Pues desde que se pisa el albero te manchan los pantalones. Yo no sé cómo lo hacemos, pero nos manchamos los pantalones. Bueno, bueno, pero esto es lo típico que ya se la van a hacer. ¿Cuántas bombillas tenemos en la feria de ERE? 1.343.000. 12. ¿Casi nada? Casi nada. ¿Alguna es fundida, eh? Bueno, con tú. El pobre hombre que ha tenido que estar una por una poniéndola. De la manera. Un mensajito para la gente de ERE. Hay muy poquitas ocasiones a lo largo del año para intentar olvidarse del mundanal día. El mundanal, los problemas y demás. Y que bueno, por lo menos aquí intente pasar lo mejor posible. Pasarlo bien. Echar el rato y pasarlo bien. Pues nada, pues lo vamos a pasar muy bien. Y nos vamos que nos ha dicho, antes fuera de cámara, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que nos iba a invitar a un rebueito. Vale, Erika. Hasta luego, eh. Yo creí que iba a ser a demás, pero bueno. Y unas gambas, unos lagos chinos. Vimos, vimos el rebueito. Álvaro, ¿tú qué vas a decir? ¡Hombre, mi amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una cámara oculta. ¿Es una cámara oculta? Mira, por aquí estoy tostando, estoy tostando el micro. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la feria? Muy bien, muy bien. Va bien. Un poquito ya cansado, pero vamos bien. ¿Y mucha gente? Mucha gente, hoy sí. Ahora te veo, eh. Con gana de feria. Ahora te veo, eh. Con qué, por supuesto que sí. Aquí estoy, aquí está. Bueno, vamos a dar una vuelta y ahora volvemos. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué digo, piché? Yo soy Juan. Soy de Jerez. Nací en Jerez. Vivo en Almería hace cinco años. Estás buscando novia, lo que te falta decir, porque está ahí, se está vendiendo, se está vendiendo ahí. Sí, sí, aparece alguna novia. ¿Cuánto mide? Mide 1,80. 1,80. Y uno. Y uno. Ahora, ¿cuánto mide? 1,81. Soy caballero legionario. No, no, no me están teniendo. No, no. ¿Cuánto mide? Eh, por lo menos, por lo menos, mi antebrazo, como vino. No entiendo la pregunta, cabrón. Me llaman yornático allí en el ejército. Y sí, estoy buscando novia. Si aparece alguna moza, tío buena gente aquí de Jerez. Yo estoy mirando a ver si veía alguna para presentártela. La que quiera, piché, me digo, ah, yo no tengo un filtro. No, pues, para, para. La tía de la Almería son todas muy sabores y muy siestas. O sea, que si me busco una Gerezana, mejor. Ay, pero ¿te has venido tú solo aquí a buscar...? No, está mi amiga dentro, pero he venido a saludar cámara, que es mi colega. Desde los tres años. ¿Desde los tres años? A rato, pero bueno, mi colega, se supone. ¿A rato? Se supone. ¿Son los mejores? Pero es que no me hablo nunca. ¿A que no te hablas? No. Estás trabajando, el pobre siempre. Sí, no para trabajar. Hola. Dame un segundo, dame un segundo. Dale. Agárramelo. Mira, ¿me queda bien? Un segundo, ¿eh? Un segundo. Tengo que arreglar. Bueno, seguimos con el dos segundos. Dale tres. ¿De dónde? Yo de Las Palmas. ¿De Las Palmas? De Gran Canaria. Gran Canaria. ¿Hoy he estado yo? Tengo un arte de acalambre, ese posto más fiambre. A ver, llevo viniendo desde que tengo un sudo de razón a Sevilla. ¿Y a esta no? También, aquí llevo siete años. Pero mira, mira para allá, mira para allá. ¿Lo ves? Veo a las generaciones nuevas. Te está flipando, ¿eh? ¿Cómo te lo está pasando? Mira, del uno al diez es un veintiocho. Y tengo la facultad de conocer a gente. Hola, soy la chica de las poesías. Tu fiel admiradora. La chica que no conocía. Hoy es noche de simpatía. Y es que te puedo quitar el puesto. Toma. Encantada. Encantada. Vamos a hablar. Viva la fe de GD y su gente completamente. Espérate que ella te canta. ¡Ahora de Santiago! ¡Viva la fe de GD y su gente! ¡Ahora de Santiago! ¡Ahora de Santiago! ¡Ahora de Santiago! yo les acabo robar hola buenas noches porque a las chicas son solteras me voy a quedar me voy a quedar me voy a quedar soltera que tengo 40 años me acabo de divorciar pero mira tengo un arte de calabria y se tomó mi hambre seguimos ya no se va a quitar puesto al final me van a pagar a mí mira a ver yo me puedo venir aquí a la zona acompañarte cuando ya hasta luego 2 me 2 i Gracias por ver el video.